bienvenidos amigos es un gusto que estén aquí y gracias muchas gracias por dar el like a mis vídeos y comentar muchas gracias y muchas gracias por suscribirse y seguirse suscribiendo muchas gracias de todo corazón se los agradezco y bendiciones y la palabra de dios dice la palabra de dios dice el salmo 27 dice jehová es la luz y mi salvación jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré jehová es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizarme cuando se juntaron contra mí dice los malignos mis angustiadores para comer mis carnes dicen ellos trompezaron y cayeron aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiada confiado confiada en el señor mi señor jesús una cosa he demandado a jehová esta buscaré que esté yo en la casa de jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de jehová y para inquirir en su en su templo porque él me esconderá en su tabernácono el día del mal me esconderá en los ser en los reservados de su morada sobre una roca me pondrá en alto luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y él luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré santificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo cantaré y entonaré alabanzas a jehová oye o jehová mi voz cuando te clamo ten misericordia de mí responde mi corazón ha dicho de ti buscar tu rostro tu rostro señor buscaré no escondas tu rostro de mí ni apartes con ira a tu a tus siervos señor me ayudas sido señor no me dejes ni me desampares dios de mi salvación aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo jehová me recogerá enseñame oh jehová tu camino y guárdame por senda de rectitud señor a causa de mis enemigos no me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran cualidad hubiera yo desmayado si no creeré que vender la bondad de jehová en la tierra de los vivientes santo jesús santo poderoso aguarda a jehová y esfuércete su corazón y aliéntese si espera a jehová amén es muy bonito este salmo 27 porque dice que jehová es nuestra fuerza jehová es nuestra salvación jehová es nuestra luz de quien temeremos si dios está con nosotros quien contra nosotros porque dios es poderoso porque es más poderoso que el enemigo que el enemigo que es el diablo el satanás el enemigo que quiere destruirnos que quiere que quiere que no hablemos de la palabra de dios que es el enemigo que no quiere que hablemos de la palabra de dios pero por eso hay que darle guerra a satanás y hablarle de su palabra y adorar y a santificar y exaltar a dios porque satanás siempre quiso la oración para él que lo honráramos a él pero no nos no le damos a a él le damos la honra a dios la gloria a dios a nuestro padre jesús jehová padre jesucristo hijo al espíritu santo que dejó jesús para que lo buscáramos en espíritu y en verdad es muy importante orar porque en estos tiempos está la vida muy difícil las situaciones de este mundo son muy feas y de verdad que las personas y todas las personas necesitamos ponernos a orar porque el enemigo está haciendo muchas cosas en este mundo el enemigo que es el enemigo que es a satanás que es el diablo porque no estamos peleando contra carnes ni sangre sino con huéspedes de maldad en las regiones celestiales con malos espíritus que tiene el enemigo que es satanás por eso por eso dios quiere que oremos que oremos porque él es el camino la verdad y la vida la salvación de este mundo la luz de este mundo el pan de vida es el pan de vida es el pan de vida porque es como un pan como que lo necesitamos para alimentarnos es su palabra es su alimento para el alma dios es santo y poderoso y uno necesita de orar y uno se siente en paz dios da la paz dios da la paz que ningún ser humano puede desturbar que ningún ser humano puede quitar dios da la paz dios da la sanidad también a nuestro corazón a nuestra mente a nuestra alma dios nos llena de gozo dios nos ayuda si estamos buscándole en oración en ayuno en oración buscarle a él leer su palabra aprender más de él orar es muy importante yo personalmente me siento muy muy en paz cuando leo su palabra cuando me pongo en mis rodillas a orar uno se siente muy tranquila y dios le da esa paz a su alma a su mente esa paz que ningún ser humano puede desturbar porque él da la paz da la salud da las fuerzas para seguir adelante en esta vida porque dios es grande y poderoso para hacer todas las cosas por eso hay que orar hay que buscarlo es importante leer su palabra y es como alimento al alma le da salud le da paz le llena uno de gozo alabarle glorificarle exaltarlo a él dice salmo 29 tributar a jehová oh hijos de los poderosos dar a jehová la gloria del poder dar a jehová la gloria de vida a su nombre adorar a jehová en hermosura de la santidad voz de jehová sobre las aguas suena el dios de gloria jehová sobre las muchas aguas voz de jehová con potencia voz de jehová con gloria voz de jehová que quebranta los cedros quebrantó jehová los cedros del líbano los hizo saltar como becerros alíbano y al zarión al sirión como hijos de búfalos voz de jehová que derrama llamas de fuego voz de jehová que hace temblar el desierto hace temblar jehová el desierto de Cades voz de jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques en su templo todo proclama su gloria jehová presidente jehová preside en el diluvio y se sienta jehová como rey para siempre jehová dará poder a su pueblo jehová bendicirá a su pueblo con paz santo 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 poderoso poderoso eres tú señor creador de los cielos señor de la tierra de todo lo que es creado señor de los animales y todo lo que hiciste señor al ser humano señor todo lo que hiciste señor y al séptimo día señor descansaste señor de toda la creación señor y miraste que era bueno señor todo lo que hiciste padre santo por eso señor fuimos creados para exaltarte para alabarte para honrarte para bendecirte señor jehová santo eres tú jesús hijo espíritu santo poderoso 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 amén hermanos amén muchas gracias por mirar mi video y se los agradezco mucho y me da mucha alegría y me da mucho gusto que estén recibiendo mis regalitos y síganse suscribiendo y muchas gracias mi nombre es rita gloria gámez y bendiciones y los amo en el amor de dios amén bendiciones gracias 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 por ver el video.